Muy buenos a todos amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay, ahora si pudiendo jugar el juego que quería capturar, después de un buen rato ya pude, así que vamos a empezar con este gameplay. Este, realmente creo que se va a ver magnífico, porque acabo de conseguir una nueva manera de capturar el juego que quería, ya que la capturadora que he estado utilizando, pues la utilizo para otro tipo de consolas, pero esta que tengo ahorita de esta manera, creo que va a sacar una mejor calidad y vamos a tener un gameplay muy muy pulido. Así que bueno, vamos a empezar aquí, y si saben que juego es, pónganmelo aquí en los comentarios antes de que empiecen. Así que vamos a ver. Parece ser que se ve muy muy bien, esperemos que sí salga bien todo el game. Así que vamos. Vamos a hacer de uno en uno, porque creo que voy a tratar de tardarme lo menos que puedan hacer gameplay, y se los voy a demostrar de la manera más fácil. Muy bien, aquí estamos ya. Así que vamos con el primer gameplay. Muy bien, vamos allá. Primer nivel, la casa de Andy. Creo que este es un clásico, este es uno de los niveles más fáciles. Así que bueno, nada más de entrar, me trae una nostalgia enoja. Espero que se está viendo muy bien, y que se está viendo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡No hay tiempo para perder! Muy bien, aquí se supone que tenemos que usar la fuente esa de poder, pero para que vean cómo soy todo en juego, ni siquiera la voy a usar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Que se reen! ¡Gracias! Y muy bien amigos así acabamos el primer capítulo de este gameplay Lo acabamos demasiado rápido diría yo Ok, así que eso es lo que llevamos hasta el momento Y vamos a guardar la partida Solo por esta ocasión Porque pues si vamos a continuar con el siguiente capítulo En el siguiente video Y ya guardamos el juego Muy bien amigos Eso sería todo por el video de hoy Si te gustó el video por favor dale like Y compártelo con tus amigos para poder seguir subiendo más gente Y bueno amigos, esta fue la primera parte Así que la segunda parte espérenla muy pronto Ahora sí, vamos a hacerla más rápido Bueno, no tengo más que decir Así que nos vemos hasta la próxima